Buenos Días Bueno, nosotros continuamos con más invitados que nos acompañan en la mañana de este día miércoles, Buenos Días Nicaragua y nuestra invitada principal que estamos viendo ahí en pantalla como es la Virgen María y por eso a nuestro siguiente invitado la pregunta más obvia y más segura en este momento es mi estimado doctor Antonio Somarriba, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María ¡Excelente! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Después la gorra, te la amo, no te preocupes Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy Y para que nuestros amigos televidentes también sepan de lo que vamos a estar hablando con mi estimado Antonio Somarriba, Diabetólogo pues vamos a hablar sobre el control de la diabetes en esta época navideña ya que estos días pues abunda el dulce, el montón y la comida condimentada, sabrosa y liciosa pero tenemos que ser conscientes pues de esto Mi estimado doctor Antonio, buenos días, bienvenido Muchas gracias nuevamente por la invitación Pues como dijo Monseñor, estamos en festividades de la Virgen, en festividades navideñas También va a aprovechar que está Monseñor ahí Así es Ahí lo saludamos Monseñor, mi gran bendición Eso es lo bueno Sin embargo, los pacientes diabéticos no tienen por qué alejarse ni de las tradiciones ni de la celebración y pueden disfrutar en todas estas festividades de la comida navideña Sin embargo, hay que hacer algunas excepciones, ¿verdad? Sí Por decir algo, ahora en Navidad que se hace la gallinita, el arroz y todo Sí, el relleno El relleno Lo que tiene que racionar son las cantidades de carbohidratos, ¿verdad? La cantidad de arroz que se va a comer, disminuirlo a la mitad Evitar, por supuesto, las cosas que tienen azúcar sencilla Como por ejemplo los dulces, los gofios, las cajetas Las cosas que regalan en la purísima, el almíbar Todas esas cosas que pueden ser una fuente de disparo enorme de la glucosa Y que definitivamente son una tentación Porque apenas uno lo ve en la canasta, uno lo ve ahí en la mesa Entonces de inmediato se le disparan los deseos, ¿no? Hay unas imágenes que son interesantes Disfrute su diabetes, pero cuide su diabetes y disfrute Interesante, oíme Muchas personas cuando se le diagnostica que sufre diabetes La vez pasada hablamos de ello Comienzan a sentir diferentes manifestaciones físicas Ok, es entendible Por la diabetes Pero también acompañado de eso va a situaciones emocionales Porque creen que su vida hasta ese momento, como la llevaban Deja de ser igual Y una de las situaciones que ellos enmarcan Es el hecho que van a dejar de comer como comían Que van a dejar de disfrutar porque muchos tomaban Que van a dejar de darse su gustito en el aspecto de un postre Cosas de estilo Pero vos, experto en la materia, que nos ha acompañado ya por varios años Siempre ha sido con mucha énfasis en esta parte Aunque usted sufra de diabetes Si usted se cuida, eso no significa que no pueda disfrutar De diferentes épocas, cumpleaños, la Navidad Diferentes momentos del año Es lo adecuado Lo que hemos dicho es que es cierto que se sufre un cambio de vida Porque lógicamente hay que tener mayor control y cuidado Pero es un cambio de vida positivo En el sentido de que ahora va a comer mejor de lo que comemos La gente que no tiene diabetes Porque somos extremadamente descuidados con la fritura Con los dulces y todo lo que sale ahí por la calle Entonces ellos van a tener una mejor calidad de vida Entonces por lo tanto el cambio va a ser a lo positivo No a deprimirse, no a tener una sensación de que todo se acabó Sino que todo lo contrario Es decir, una vez que descubre que tiene diabetes Pues lógicamente lo que hay que hacer es hacer cambios de vida positivos Primero, ya saber de que va a tomar un medicamento Que es de por vida en general Si es bien disciplinado Incluso se le puede quitar el medicamento Y solamente estar en lo principal Porque quiero que estemos claros Lo principal en el tratamiento de la diabetes Es el plan alimenticio Que no es un plan alimenticio restrictivo Que desde que llega donde el médico Entonces el médico le dice Va a dejar de comer arroz Eso lo he encontrado millones de veces Otro Y lógicamente si el arroz y los frijoles Son parte de nuestra dieta diaria Lo que tenemos en la casa Aunque ahora están caros, ¿verdad? Pero el gallopinto, las tortillas Tenemos muchos carbohidratos complejos De que los pacientes pueden comer No de forma exagerada Por eso yo digo las raciones Pero sí lo pueden comer Ok Y evitar las cosas Como en general son chiverías Por ejemplo las gaseosas regulares Los refrescos que hacen en la calle En las comiderías Que son extremadamente azucarados Los picos, las reposterías Todas esas cosas que venden en la calle Y las frituras Imagínate que la Asociación Americana del Corazón Dice que se aceptan dos frituras a la semana Y nosotros comemos tres frituras al día Entonces todas esas cosas Racionarlas, ¿no? Y luego A ese plan importante de alimentación Puedes agregarle la hidratación Que en estos casos Los diabéticos necesitan mucha hidratación Como lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Para el mantenimiento De los líquidos corporales Y el mantenimiento del riñón Y además de eso El ejercicio en este caso Cabe lo que es la caminata De al menos 30 minutos diarios ¿Y qué otra cosa? Pues mantener los medicamentos Que le indique el médico No abusar de ellos Porque puede caer en hipoglicemia Pero tampoco olvidarlos Casualmente ayer Me estaban enviando mensajes Algunos pacientes De que, imagínate Que estamos arrancando Digamos la fiesta navideña Y con todas estas cosas de alimentación Y ya pacientes ya con Estados de glicemia De 500, 600 Cosas De que son pacientes Que han estado bien controlados Durante mucho tiempo Durante muchos meses Ahora tienen 400, 500 ¿Por qué? Lógico Pasa la señora Y entonces Felicidades aquí Entonces te dejo aquí Una bolsita de regalos No es por malintención Es por, pues Falta de conocimiento Y se la regale Entonces Si vas a tener en las manos Vas a tener aquí La cajeta de coco La cajeta de leche Da un piquito, ¿no? Pero ese piquito Como le decía yo a la señora ayer Ese piquito que se tomó Significó 400 o más De azúcar En su sangre Y eso le estaba provocando ya Sensación de que no podía respirar Abotar el ambiente Entonces directo al hospital No queremos que nadie Vaya de emergencia al hospital En esta fiesta de medalla Por eso estoy diciendo De que hay que racionar Esa Las comidas Y evitar totalmente Lo que es azúcar Blanca Y azúcar negra Pero fue que esto es lo interesante De esta fiesta Y de estos momentos Vos decías La señora le llega a dejar Pues Sin conocimiento De lo que sufrió De persona Una buena voluntad Una buena voluntad Pues correcto Le dar gofio Le dar este tipo de dulces A la época Ya depende del paciente Del que tenga ese control Para poder decir Lo recibe Pero no se lo va a comer De inmediato Porque vos lo has dicho No estamos diciendo De que no pueda comer Estamos diciendo De que tiene que entender De que no puede tener La misma cantidad O la misma porción O como vos lo has mencionado Varias veces Usted manejar bien Cómo va su alimentación Desayuno Merienda Almuerzo y cena Y merienda Para saber si esto Puede entrar Si no le va a cambiar Eso Porque vos lo acabas de decir Una persona que lleva Controlada Todos unos meses Su azúcar Y que por un descuido Se te eleva Y te cambia radicalmente Tu día Esto es peligroso Ahora Las personas que llevan Como esta señora Controlada su azúcar Cambia los hábitos Tienes una vida más sana Come sano Haces ejercicio No sos sedentario Sos una persona muy activa Trata de mantener La mente muy positiva Todo esto Siendo ordenador ¿Te permite darte Por lo menos una vez A la semana Un descuido o no? Porque mucha gente Está diciendo Me estoy preparando Para el 24 Vos lo has mencionado aquí Hay gente que hasta Hasta se prepara Hasta el mediado Pero el 24 No puede dar Una complicación Si llamamos descuido A este tipo de cosas Que hace ella Por ejemplo De haberse tomado Comido un pedacito De cajeta de coco Correcto Que está cargada De azúcar ¿Verdad? Entonces eso Lo que hace Un pico de Un pico de disparo En la glucosa De que todos Estos picos de disparo Van dañando Los diferentes órganos Corazón Riñón Ojo Vaso sanguíneo De todo Entonces Ese tipo De pecados No se pueden permitir Porque Ese pico Que se eleva tanto Va deteriorando Mucho más De forma geométrica Que todo Lo que ha hecho Durante el año O sea Para que queremos Partir de todo El trabajo Que se hizo Yo lo que digo Es de que Pueden disfrutar De la fiesta Pueden disfrutar De la cena Navideña Que come Todos los comensales En la mesa La tradición Si, lógico La gallina Si acaso El cerdo Incluso Lomo Hay gente Que come La catamal Los 24 Pero lo hacen Lo hacen Cargadito Con pasas Con ciruelas Una catamal Navideño Y hay que hablar De las pasas Las pasas Tienen un alto Grado De azúcar Entonces Hay que tener cuidado Con esas pasas Porque son bien Cargadas Entonces Apartar La pasas Buen punto Las personas Que sufren Diabetes Muchas veces Sufren De estreñimiento Y le dan Ciruela Es correcto Darle ciruela Si o no Sabemos Lo que provoca La ciruela A nivel Gástrico Yo la cambiaría Por otro Tipo de fibra Que incluso Es más barato Y más abundante Que tiene que Con por ejemplo La chía La otra Son las Las verduras La papaya El banano Entonces son Buenas fibras De que hacen De que El tamarindo Son fibras De que De que Ayudan A que vaya Al baño Porque tiene Estreñimiento Sin abusar Siempre Y recordar De que los frescos Que se vayan Pueden hacer Un pichel De fresco Que esté tomando Todo el día Pero con Edulcurantes Artificiales Otro punto Antes que se me olvide No puede tomar Licor Cómo no Realmente No es que Estamos promoviendo Que vayan A emborracharse Sino de que Pueden tomar Licor En este caso Se permite Una o dos copas Una o dos cervezas En la fiesta Navideña ¿Con popen? Creo que tiene Bastante Dulce Bastante Eso creo que no Eso no El vino Preferiblemente Vino tinto O para Aterrizar un poco Digamos A los recursos Y todo lo demás Pues un par de cerveza Un par de tragos Pero no más Evitando los tragos Que tienen mucha Alta graduación De 40% Por ejemplo El whisky El tequila Eso es evitarlo Lógicamente ¿Verdad? Como te digo Nuevamente Para que no se crea Que promueva El alcoholismo Sino que es parte De la aceleración Mucha gente Cree y consulta A su doctor Porque Usted es la de Navideña ¿Puedo lanzarme esto? Y algo interesante De que me estaba encontrando Es de que la gente Cambia el azúcar blanco Por el azúcar moreno Que le han dicho No, el azúcar moreno No tiene Puedes Puedes consumirlo Porque es diferente Que no El azúcar blanco Y el azúcar moreno Los dos son iguales En cuanto a la elevación De la glicemia O si no hay una gente Le echa miel Otro tajón dulce Todo lo que evidentemente Llega a nuestra boca Y lo sienta dulce Evitando pues Lógicamente Que no sean El alucinante artificial Que son bien dulces Pero no tienen azúcar Correcto Hay que evitarlo Pero por el resto De cosas Pues lógico Estar con los familiares Disfrutar de la buena comida Pues que se pueda hacer Ese día Navidad Año viejo Hoy Salir a gritar Salir a cantar Y todo Pero evitar Los dulces Ok ¿Y el tema de Antonio? Siempre que hablamos De estos temas De comida Se los va a estar Pero ¿Cómo te pueden contactar? Estás en diciembre Sé que el tiempo Es más reducido Con cita previa Siempre ¿Cómo te pueden contactar? Estamos en clínica Cardiológica del Valle Pues De la entrada A residencia Lombia del Valle Una cuadra Al sur Estamos todos los días De diciembre Excepto pues Los días Como por ejemplo Mañana Que es Los ocho El veinticinco Y el primero Pero todos los días En general ¿Verdad? Y siempre el WhatsApp Triple ocho Veintitrés Tres ocho Seis Triple ocho Veintitrés Tres ocho Seis por cualquier consulta Por WhatsApp Ok Pues me equivoco Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Siempre un gusto Empezar Tener esta por acá Igual Y deseamos que pasen muy bien El día de hoy En las mañanas Felicidades Felicidades De plaza Nicaragua El día de hoy Y todo esto Así es Que disfruten Vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni